¡Empalco! La saga Scream regresa por su sexta película, la que se aleja del pueblo de Woodsboro para llegar a la Gran Manzana, Nueva York. Esta vez Ghostface estará más brutal que nunca. Sin Neve Campbell como Sidney Prescott, la víctima principal de las versiones anteriores, la película de todas formas encuentra su rumbo y promete convertirse en la favorita de los fans del terror del bueno. ¡Empalco! Tengo este secreto. Tiene una escuridora dentro de mí. ¡Empalco! Me ha seguido aquí, y seguirá para nosotros. ¡Empalco! ¡Empalco! Te compartimos una historia. Esto no es como cualquier otra cosa en la distancia. ¿Qué es esto? Un gran shrine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero aquí estamos. Fue solo un reflejo. Fue el momento más horrible en la historia de las mujeres atoradas con idiotas. Quizás para siempre, presenta a cuatro grandes de la actuación como son Susan Sarandon, Diane Keaton, Richard Gere y William H. Macy. Esta comedia romántica trata sobre una joven pareja que busca llevar su relación más allá. Para esto, juntan a sus padres, sin saber que ya se conocen, lo que generará más de una situación complicada entre ellos. ¿Así se hace? Ellos son profesionales. Este anillo significa lealtad. Este anillo significa compromiso. ¿Dónde está tu anillo? Sí. Mamá. ¡Hijo! Michelle quiere casarse. Quiere que sea feliz con ella en el futuro. Creo que eso es muy romántico. Creo que es ciencia ficción. ¿Y por qué no los hemos conocido? Nuestra hija se acuesta con su hijo. ¿Eso no nos da derecho a una cena? Mis padres los invitan a cenar. Por supuesto que no. ¿Por qué no quieres conocer a sus padres? ¿Qué cosa podríamos tener en común? Hola. ¿Madre? Sí. Qué bueno que al fin tengo el placer de conocerlo. Gracias. Sí. ¿Papá? ¿Está afuera? Perdón, se me hizo tarde porque... Hola. No puedes matarme ahora. Tengo visitas. ¿Adivina qué? ¿Qué? Yo soy la visita. Él es mi hijo, Alan, que está con tu esposa abrazando a tu hija. ¿Alguien se le antoja un trago? ¡Sí! ¿Qué pasa con el día en el que no recordemos que nos dimos las mejores partes de nuestras vidas? ¿Nosotros lo causamos? Más que nada tú. ¿Te enamoraste de mi esposa? ¡No! Me lleva. ¿Cómo sé si la amo? Te haces la única pregunta que en verdad importa. ¿Esta chica tiene en su interior el potencial de chuparte el alma como un nosferatu? No. Entonces adelante. Los auténticos cuentos de hadas son todos iguales. La princesa, el héroe... Pero esta historia... Es un poco diferente. Para los niños llega Las aventuras de Maurice, un astuto gato callejero, y de una estafa perfecta para conseguir mucho dinero y engañar a un pueblo. Pero no todo sale como él espera. No eres tan guapo para hacer de mi interés amoroso. Ni tan gracioso para hacer el toque de comedia. Bien, iré por mi bolso de aventuras. ¡Es hora! Creo que la amo. El legendario Terry Bratchett. Parece un pueblo de... Oportunidades. Es silencioso. Surge una cola peluda. Ninguna rata vive aquí. Con un olorcillo a intrigar. A pesta, no lo creemos. Huele como a... A misterio. Debe haber una pista que desarrolle la trama. El mundo no sigue una trama. Las cosas solo pasan. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque caí de cabeza. No creeran lo que encontramos. Es un mal aterrador. ¡Qué emoción! No se preocupen. Un gato siempre cae de pie. ¡Oh, morís! El asombroso morir. ¡Debes peter contra él! ¡Vengan a mí! ¿Qué? Deben averiguar el resto de ustedes mismos. El asombroso morir. No es un cuento de hadas como los demás. Consejo importante. No coman una rata que se comió algo. Que se comió algo que la mató. Rivi es una plataforma de streaming nacional creada en 2020 y pensada especialmente para el público latinoamericano como una manera de poder descubrir y redescubrir las producciones de todo un continente. Actualmente la plataforma tiene presencia en Chile, Colombia y Perú y reúne más de 500 producciones latinoamericanas entre películas, series y legendarias telenovelas. Y lo mejor de todo, en un servicio completamente gratuito. Pero, ¿qué se puede encontrar en esta plataforma? Entre las principales atracciones se encuentran clásicos chilenos como Taxi para 3 de Orlando Lubert, completamente remasterizada. Además de los debutantes, Coronación, Julio comienza en Julio, entre muchos otros. También se puede hallar cintas de otros países del continente. Los amantes de las telenovelas tampoco se quedarán con las manos vacías. Porque Rivi incluye una vasta colección de programas que marcaron generaciones, como Romané, Los 80, Brujas, Mi Gorda Bella, La Mujer de Judas. En palco conversó con María Ignacia Barja, gerente de adquisición y contenidos de Rivi, sobre los inicios de la plataforma, sus atracciones, los próximos estrenos y mucho más. Básicamente porque nos conocimos con Cristóbal Güell. Cristóbal Güell es el director y fundador de este tremendo proyecto que es Rivi, que es una plataforma de streaming con contenido 100% latinoamericano y gratis. Eso es muy importante. Nos conocimos, me contó del proyecto, hacía mucho sentido con mi experiencia, pero sobre todo por mi pasión por el cine latinoamericano y que lo he venido trabajando durante años. Y así en el fondo se inició esta relación de empezar a entrar a este proyecto y trabajar de manera en conjunto. Rivi es una startup chilena creada por dos chicos chilenos. De hecho, hoy día me atrevo a decir que somos la única startup de industria creativa marcando pauta en innovación y en el sector de emprendimiento. Esto fue creado, como te comentaba antes, por Cristóbal Güell, ingeniero. Él es el director ejecutivo y fundador de Rivi. Y por Ilan Olliel, quien es el CTO, o mejor dicho, el director de tecnología, mucho más fácil, y cofundador del proyecto Rivi. Y Rivi básicamente es una plataforma de streaming para ver contenido online 100% latinoamericano, basado en publicidad y que se puede encontrar disponible tanto en Chile como en Perú y Colombia, próximamente estaremos también operando en México y en Argentina. Y es una plataforma que está disponible tanto para App Store, para web, para ver en Smart TV, hoy día los modelos de Samsung y LG, y estamos lanzando también el dispositivo de Roku. Tenemos grandes películas chilenas como es Taxi para Tres, que se puede ver hoy día remasterizada en la plataforma, Sexo con Amor. Tenemos producciones colombianas como Gente de Bien, y próximamente van entrando mayores contenidos. Tenemos también muchas teleseries, tenemos Brujas, Preciosas, y tenemos también una amplia curadoría y contenidos venezolanos. Hoy día tenemos una selección de películas que marcaron un hito en la historia, como fue Mi Gorda Bella, perdón, teleserie, telenovela, como fue Mi Gorda Bella, o Abigail, que más de alguna de nuestras mamás habrá visto a Katherine Fullop años atrás. Entonces, contamos también con series emblemáticas, como es Samudio, por ejemplo, siendo que estamos en una fecha particular del caso, que se puede ver, Solita Camino. También tenemos Bim Bam Boom, la comedia Las Fabulosas Flores, que solo tuvo una transmisión por televisión y hoy día puede ser vista nuevamente en Rivi. Bim Bam Boom también. Entonces, queremos un poco recordar aquello que fue como un mito en la industria audiovisual. Y también tenemos estrenos, películas más recientes que incluso han sido estrenadas en Rivi. Por ejemplo, el actor Alba Rudolfi estrenó su película Miente en abril del año pasado en Rivi. Tuvimos el estreno de un premiado documental cubano, que es el bailarín cubano, Cuban Dancer, que solo estuvo disponible para Chile desde Rivi. Ya, hoy día tenemos películas de más de 20 países. Para ver la entrevista completa, visita nuestro sitio web www.empalco.cl ¿Eres amante de los viajes? ¿Te encanta conocer nuevos lugares? Entonces visita la sección de escapadas en nuestro sitio web www.empalco.cl Aquí encontrarás datos, consejos y panoramas imperdibles de destinos de Chile, Sudamérica y Europa. Próximamente publicaremos los mejores itinerarios de Brasil, Colombia y muchos países más. Nuestro contenido te ayudará a tener unas vacaciones o días de descanso de un sueño. Revísalo y vivamos juntos la magia de viajar. El director Benjamin Caron, más conocido por su trabajo en televisión, estrenó hace pocas semanas en la plataforma de Apple TV+, la película original Sharper. Un thriller con algunos toques dramáticos que logra mantener al espectador entretenido de principio a fin, aunque sin lograr giros que nos resulten totalmente inesperados. Una historia sobre mentiras y estafas, protagonizada por Julianne Moore, Sebastian Stan y Justice Smith. No tiene la fortitud, es malo. Para más información sobre cultura y espectáculos, visita empalco.cl Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Empalco.